¿Cuál es el saldo que deja esta nueva sesión? Bueno, yo creo que el saldo es positivo nuevamente. A mí me parece que los testimonios de hoy, fundamentalmente el del licenciado Solomirago, que es el perito balístico de nuestra parte, creo que ha estado impecable, ha explicado suficientemente y con mucha claridad y con mucha concreción todos los aspectos que le fueron preguntados y que están relacionados con este hecho y todas las pruebas y experiencias que hicieron para llegar a las conclusiones a las que llegaron. Así que yo creo que este saldo es muy positivo y creo que vamos por buen camino. Está faltando una nueva prueba. Sí, es una prueba del Instituto de Hematología, no me sabe la palabra, de la provincia, pero bueno, parece que hay algunos problemitas con la realización de esa prueba y ahora el tribunal decidió que se enviaba resistencia a todo eso. Así que esperemos que para la próxima audiencia ya está esta prueba incorporada al expediente. ¿Cuándo es la próxima y qué se prevé? La próxima audiencia es el 28 de junio. Está prevista la declaración, una ampliatoria de la declaración de imputado y bueno, la siguiente será la definitiva de los alegatos y la sentencia. Gracias, como siempre. De nada, hasta luego. Gracias. Gracias.